Música Esta bonita canción, esta bonita canción En parte se nota alegre y en otra sentimental Ella cuenta mi pesar por medio de mi cantar Después de tantos placeres Música Yo vivo con la ilusión, yo vivo con la ilusión Que un día bastante esperado recupere lo perdido Y así acabará el martirio que está acabando conmigo Hoy se volvió una canción Ay, canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Música Oye Rafa y Nasa Papi que nene Esta bonita versión Parece de Beto Daza Por su dulce melodía Pero desde Dios me decías Que se la hizo a la muchacha Que le inspiró la canción Música Al recordarte mi amor Al recordarte mi amor No es que me sienta tan triste Y muy contento tampoco Fue que el amor de nosotros Desde el día que tú te fuiste Se me volvió una canción Ay, canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Canción del alma Canción del alma la llamo yo A mi canción Porque la canta mi corazón Llena de amor Canción del alma la llamo yo A mi canción A mi canción Llena de amor